¿Cuáles son los usuarios jugar por medio de un Smart TV y utilizando su teléfono celular inteligente o alguna tableta con conexión a internet? En este momento tenemos Control TV corriendo en el Smart TV y tenemos dos tabletas, en este caso son dos tabletas Samsung, son Android y estamos corriendo a la aplicación que se llama WeDraw. No, esta aplicación permite a los usuarios jugar como un Pictionary en donde una persona de los que están jugando le aparece una palabra, tiene que empezar a dibujarla y las demás personas tienen que adivinar qué palabra es. Entonces te sale la palabra y tienes que comenzar a dibujarla, entonces en este caso es una piña. Entonces tú haces, se supone que los demás no pueden estar viendo, todos están viéndose en el televisor, no saben qué palabra es. Entonces por ejemplo pueden poner, no sé, cualquier cosa y allá van tratando de adivinar, hasta que alguno adivina la palabra que es, pineapple.